¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¿Bien? Yo soy la tía Vale de la sala cuna del hospital Pencolierquén y les vengo a contar un cuento. ¿Están preparados? ¿Sí? ¡Vamos! ¡Los invito! Hoy presentamos el gato y sus amigos ratoncitos. ¡Miau! ¡Hola! Mi nombre es Félix y soy un gato de color negro y muy elegante. Pero les quiero contar que hoy estoy muy triste. Porque quiero tener amigos y poder jugar. Así que me quedaré aquí mirando a ver si encuentro algún amigo. No muy lejos se encontraban cinco ratoncitos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y ellos eran muy buenos amigos. Reían. ¡Ja, ja, 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 ja! Bailaban. ¡Turururururururu! Y se querían mucho. ¡Mmm! ¡Muah! El gato escuchó un ruido, miró para un lado y para el otro y vio a estos cinco ratoncitos. El gato corrió hacia donde ellos. ¡Chiqui, chiqui, chiqui, chiqui! Los ratoncitos estaban muy asustados. Pero el gato era muy amistoso y les dijo, Hola amigos, mi nombre es Félix y me pregunto si ustedes quieren ser mis amigos y así poder jugar y divertirnos. Los ratoncitos conversaron y le dijeron, ¡Sí! ¡Queremos ser tus amigos! Los cinco ratoncitos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, fueron a la casa del gato Félix y todos bailaban. ¡Tururururururu! Jugaron y se divirtieron mucho. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¡Fin! ¡Suscríbete!